El día que te voy a montar el cuadro comiendo ¿Te recuerdas? Ah En el tronco Está lloviendo ya Por ahí para allá sí ya vieron un muchacho que se llama el me gustaba mi Elena ¿Ah sí? No, no le dije nunca nada Nada más ahora lo divino Y aquí hay rosa y cachiro ¿Rosa y cachiro? No sé quién son pero Y ahora si lo veo no lo puedo Cachiro Se llama Leocadio Oba Es hijo de Leocadio Hijo de Leocadio Oba Y aquel muchacho que celebramos que saludamos allá arriba Papá vive por aquí Parece que está un poquito el caerago anda como un pantón El carmelito El ostro Donde el perro se metió Ah ¿Conoces a ellos? Ahí viene Manuel Váez Este es el hermano del sobrino De Leocadio ¿No te acuerdas la muchacha aquella que encontraba más sabidito de mi tío León? ¿Te acuerdas? Sí Sí Que ella es corredora de maratonista Es maratonista Sí El señor que vivía ahí Manuel Váez Sobrino de Merejo No Sobrino de Merejo No este es tío Tío de Merejo Tío lejos Si es de lejos Sí Ahora está más lejos porque se murió Sí 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 Mira esta es la quebrada grande El teto se llena ahí Mira Recuerda la misma que tú veas Mira ese clase de pichón Es quebrada Y para atrás a la izquierda Y para atrás a la izquierda